El aborto es una tragedia. Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Empecemos por donde estamos de acuerdo. El aborto es una tragedia. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio con el Guttmacher Institut, perdón por mi alemán, compara cifras de 1990, 1994 y 2010-2014. Y llega a estas conclusiones. En los países avanzados, en donde en casi todos el aborto es legal, la tasa de aborto cayó en 20 años de 46 de cada mil mujeres en edad reproductiva a 27 de cada mil. Y en los países no desarrollados, donde es ilegal, no hubo prácticamente cambios. En los países avanzados, donde el aborto es legal, se bajó de 12 millones a 7 millones de abortos en 20 años. En los países no desarrollados, subió de 38 millones a 49 millones. ¿Estamos en serio en contra del aborto? ¿De qué estamos hablando? La segunda tasa más alta en el mundo es la de América del Sur, donde el aborto está en casi todos lados prohibido, 48 de cada mil mujeres en edad reproductiva. En Norteamérica y en Europa, donde es legal, oscila entre 16 y 18 de cada mil mujeres en edad reproductiva. Si estamos en contra del aborto, tenemos que despenalizarlo. Hay un solo punto, una sola objeción que el diputado preopinante formuló muy bien, desde la concepción. Y ahí hay toda una mezcla entre la vida humana, la persona, el ser humano y el sujeto de derechos, que no voy a entrar porque me llevaría todo el tiempo. Pero la afirmación básica que obstaculiza la aprobación de esta ley son dos afirmaciones. Un embrión, nos dicen, es lo mismo que un bebé. Un aborto, por lo tanto, es un asesinato. Eso es lo que nos dicen. Yo no creo eso, Presidente. La mitad de la Argentina no cree eso. Y yo les pregunto a los que van a votar no. ¿Ustedes creen eso? ¿Sus prácticas, sus conductas de todos los días reflejan ese pensamiento? ¿Ustedes, que son funcionarios públicos, denunciarían a una mujer si se enteran de que abortó? ¿Pedirían para ella cadena perpetua, que es lo que corresponde para un asesinato agravado por el vínculo? ¿Ustedes proponen que una mujer violada sea obligada a parir con tal de no configurar un asesinato? Yo quiero creer que no. Pero es más cotidiano. ¿Alguno de ustedes viajaría a hacer turismo por Siria o por Venezuela? Yo creo que por lo menos en Cambiemos nadie viajaría a esos países. Sin embargo, vamos a París, donde se realizan más de 600 abortos diarios, 600 asesinatos según los que votan no. O van a Nueva York, en un país donde se realizan 2.500 abortos diarios, 2.500 asesinatos según los que votan no. Muchachos, por favor, yo no les pido que voten de acuerdo a mis convicciones. Yo quiero que voten de acuerdo a sus convicciones que demuestran en la práctica de todos los días y a lo que hacen cuando deciden si denunciar o no denunciar y dónde hacer turismo. Es la misma ley argentina que dice que un aborto no es un asesinato y que un embrión no es un bebé. Por eso prevé de 1 a 4 años por el aborto y prevé prisión perpetua por el asesinato agravado por el vínculo. Por eso permite el aborto en caso de violación o en caso de peligro de vida, cosa que no permitiría de ninguna manera un asesinato. Por eso permite la ley aprobada acá que incluye la fertilización in vitro, el descarte y el congelamiento de decenas y cientos de embriones diarios. Van a ser coherentes con los que dicen, los que votan no, y van a pedir la anulación de esa ley porque si no, no tiene ninguna coherencia la posición. Y no me vengan con la ciencia porque la ciencia puede decirnos cuál es el ADN y en qué momento un feto es viable y nos puede decir muchas cosas, pero no nos puede decir algo que es una decisión moral, antropológica, filosófica, política. Y este es el punto central. Mitad de la Argentina cree que un embrión es un bebé y que un aborto es un asesinato. Pongamos que sea así, la otra mitad no cree esto. ¿Tiene la mitad, una de estas mitades, el derecho de imponer a la otra sus creencias o no? Yo creo que no. ¿Tiene derecho a una de esas mitades a imponer su criterio en una cuestión opinable en que los científicos se han expresado en ambas posiciones? No es una condición del pluralismo político, filosófico, religioso, que ninguna de las partes puede imponer su criterio a la otra. ¿De qué pluralismo, de qué libertades individuales, de qué república y de qué liberalismo podemos hablar si una parte impone su criterio a la otra? Si obligamos a una mujer embarazada que no quiere continuar con su embarazo, la obligamos a elegir entre un embarazo fersado y la cárcel. Y ahora me voy a dirigir, voy a cerrar dirigiéndome a los compañeros de mi bloque. Porque somos Cambiemos, vinimos a cambiar el país, no a consagrar el estatus quo, hecho de abuso, de discriminación sexista y social y de desigualdad. Por eso yo les voy a pedir que hagamos un pequeño experimento. Pensemos todos, los que somos Cambiemos, un país, un solo país, le pido a cada diputado que piense un solo país al que quisiera que la Argentina se pareciera al final del mandato de Cambiemos. Piensa en un país, por favor, y después díganme en qué parte del mapamundi está. Si ese país que eligieron, al que nos queremos parecer, está en la parte verde, Norteamérica, Europa, casi toda Asia, Australia, en donde el aborto, con diferencias y con muy pocas excepciones, es legal. O si queremos que se parezca a las partes rojas del mapamundi, a Latinoamérica y África, donde está prohibido. Porque no por casualidad, yo escuché con respeto, me gustaría poder terminar, me gustaría poder terminar, gracias. Digo, porque Latinoamérica y África, desgraciadamente, no solamente son los continentes los únicos en donde es absolutamente mayoritario, casi unánime, la prohibición del aborto, son también los dos continentes en los cuales la desigualdad social es la mayor y en donde la violencia es la mayor. Por eso les digo, pensemos un país y pensemos hacia dónde queremos que vaya el país que nos está mirando. Cambiemos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Es un hecho único, esto no va a volver a ocurrir.